...está actualmente ahora en la cancha. El partido con varias ramas, tenemos a Amado, más volcador izquierda, tenemos a Tabareviera, tenemos a Morín, con su lugar del vallismo, luego nosotros, lo que es Uruguay, vamos a tener también. Y el partido que quiero es el que ahora, el que siempre hay actividades en la casa, es algo buenísimo, siempre la casa revivió, tenemos actividades siempre. También muy contento con el nuevo secretario que tenemos, que es el que lleva a cabo estas cosas. Y también del CEN, lo vio un diputado la primera vez, lo vio con gana, lo vio capaz y lo votó con unanimidad para que él sea el nuevo secretario. Luego, lo que dice Adrián siempre, ¿cómo levantan el partido? Le pregunto. Bueno, el partido se levanta yendo al interior, es lo que lo vemos haciendo a él, lo vemos por los departamentos del interior, ahora tiene una gira por el norte. Luego dijo que se levanta yendo a buscar valores que están alejados de la política. Le hago una breve reseña, él siendo candidato a diputado, un gran valor que es Diver Fernández, lo vio y se acercó a la campaña a él, ayudó a ganar la interna en Camelones, y luego él por volver casi, casi gana la alcaldía de Tala. Quedó segundo por muy pocos votos y obtuvimos dos concejales en Tala. Entonces eso es otra cosa importante. Y luego lo que dijo es que le tenemos que dar participación a los jóvenes, que es algo que está haciendo. Con el panel de las mujeres jóvenes, que hemos demostrado, el lanzamiento de las elecciones juveniles, y estos dos paneles, el panel que tuvimos el otro martes y este panel. Y quedó gente afuera y tuvimos la gran idea de hacer un tercer panel. Es algo que está muy bueno y hay que celebrar.